Por qué, decime una cosa! Vamos hablarte dos palabras, ¿por qué uno que cantaba Amor en Pijama? No, no, no. Ninguno problema! Me dijiste! Salve, salve, salve! Por qué? Ah, porque... Te voy a decir... Te está mentiendo, pero lo sé... Hay momentos en las etapas que hacemos canciones que que después no nos gustan. Amor en pijama se quedó dormidito en la cama que se acuesta en la mañana solito con su alma suena suena con tu ritmo suena 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 y la que más te gustó de todas las cantantes de TECUPAY bueno hay dos, una que por supuesto me dio la proyección que fue Amor Chiquitito y por supuesto me enamoré, me enamoré de un tema para mí tiene mucho porque el primer tema que fue promocionado fuertemente a nivel nacional e internacional y de verdad que para mí un orgullo haber puesto pero el espíritu de por una valija porque los cosas son tan importante que no las podemos tocar ese día vamos a estrenar un tema la noche de los dos o sea que esto es algo que no pueden dar nada aquí como preguicio porque siempre aquí se dan preguicio no, no, claro que sí chicos, con gusto, menos... ¡Epa! ¡Cuidado! Dice así Esa noche yo te pude ver Yo se amaba por primera vez Me hice esclavo de tu piel Entre tú y yo hubo una química que despertaron las ganas de amar imposible disimular Me acerco a tu espacio me miras temblando y hacemos el amor bailando Antes de que te vayas dame un beso yo solo quiero eso y rozar tu piel Esta noche nos llama a la cama y definitivamente la noche es de los dos Oh, 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 la noche es tu